La chica de la pandilla no hace más que preguntar por ti. Y ahora le andan diciendo cosas a mi hermana. Como os han visto salir juntos, ya saben lo que son las mujeres. Está muy rara desde tu regreso. Al principio no hacía más que hablar de ti. ¿Y ahora? Ahora no habla mucho de nada. ¿La quieres? Es una buena chica. Seguramente no encontraré otra como ella. Es que ella está tan colada por ti. Y como todos sabemos tu lío con aquella cuando regresaste. Es difícil de explicar. Pero yo he respetado siempre a Margarita. No soy ningún fresco que ande por ahí aprovechándose. Y aquello fue distinto. De todas maneras no hubo nada. De verdad. Ya sabes cómo son esas fulanas. Les gusta el mariscando. ¿Y qué? ¿Sigues dándole a los pedales? Anda. ¿No leíste la hoja del lunes? Publicaron mi nombre. ¿Ganaste una carrera? Hombre, tanto como ganaba. Llegué el octavo. Yo hubiera llegado el último. Con la bicicleta al otro. Toma. ¿Quieres? No. Tengo que entrenarme. Anda con más, chicas. No te faltarán. Lo sabes mejor que yo. Ninguna me comprendería. Es que no te has enamorado nunca. Lo que se dice enamorar. Y si vieras como me gustaría. Porque así, ver la vida es como mirar un acuario. Ver los peces dentro. Pero tú estás fuera. Excluido. Algunas veces estoy asomado ahí. Y le invento una historia a cada uno que pasa. Por ejemplo, una chica que va mirándose en todos los escaparates pienso que va a una cita. Él la besará. Luego querrá todo. Ella se resistirá al principio aunque lo desee también. Así un día y otro. Hasta que al fin. Entonces, todo se habrá terminado. Porque cuando se acaba la ilusión, todo se vuelve costumbre. Al final terminará siendo un olor a cocina. Y un ruido a cañerías en una habitación donde una cama cruje. Desde la que se ven unas estrellas que ya no son las mismas. ¿Por qué dejaremos de ser niños? Me encuentro solo una vez. Sí, oye. A mí también me pasa lo mismo. Pero no callan lo que era. Pero lo mío es distinto. Me ocurre a cada momento. La otra tarde iba en el metro. Y de pronto me sentí solo. Me decía... Miro a esta gente. Me miran. Pero nada tenemos en común. Perdona. ¿A ti qué te importa todo esto, verdad? No, no es eso. Es que tengo una cita. ¿La teleroja aquella? Sí. Se te da bien, ¿no? Esa me parece que... Nos casaremos a principios de año. Ah, vamos. Entonces la cosa... Sí. Sí. La conocimos juntos, ¿te acuerdas? Sí. Un domingo que fuimos de excursión con los de la Peña. Ya hace dos años. Parece que fue ayer. Siempre pasan las cosas los días de fiesta. ¿Te acuerdas cuando organizábamos pedreas con los de San Antón? Sí, me me dio a pedrar a medio aquel. ¿Cómo se llamaba? Su madre tenía un estanco y él le quitaba tabaco para toda la panilla. ¿Qué habrá sido de él? De los otros. Unos se han casado. Otros se han ido. Y otros. Tienes que olvidarlo. Ya ves, era mi hermano y sin embargo... Tú no sabes cómo fue. Sí. Me lo contaron todo. Te dijeron que yo... Que yo tuve la culpa. Nos dijeron que se te había metido esa idea en la cabeza y que por eso... Yo di la orden. Tiraba mucho a los moros. Le hice saltar de la trinchera. Me confundí. Debía haber esperado, entonces no hubiera ocurrido nada. Tuve miedo. También tú cumplías órdenes. No. Un segundo hubiera gastado. Fue horrible. Me quise poner la compresa, pero era inmediato. ¿Y cómo me miraba? Hablé con un sargento de tu compañía y me dijo que allí todos te querían. Y que habías dejado un buen cartel. Seguramente te importa saberlo. Ya sé cómo se llamaba el de la estanquera. Marcos. Se llamaba Marcos. Ah, sí. Es cierto. ¿Qué? ¿Me das otro libro? Bueno. Vamos. Buscaré uno que te vayan. Vamos, chicos, al abordaje. Venga, trae el tocadicto. Venga. Venga.